Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a su podcast MediCraft. El día de hoy estamos de mantener largos. Está nuestra patóloga, patóloga de cabecera. Es la doctora Alicia Maivitrole Silva. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Ella es originaria de Veracruz, es Jarocha, chulada, de Minatitlán, Veracruz. Estudió en la Universidad de Aracruzana, en el campus Minatitlán. Posteriormente hiciste la especialidad en anatomía patológica, en nutrición. Y la alta especialidad igual ahí en nutrición, en patología gastrointestinal. Alicia es un crack, es un crack como su alta especialidad en patología gastrointestinal. Y te decantas un poquito más por la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Sí. Alicia se dedica hasta ahorita 100% a la práctica privada, en clínicas de endoscopía, como esta, clínicas de endoscopía, con el manejo y el reporte de anatomía patológica para enfermedades gastrointestinales casi al 100%, ¿no? Casi al 100%. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. Muy bien. Bueno, anatomía patológica. Muchas, muchos, muchos de nuestros seguidores nos habían comentado hoy, anatomía patológica, anatomía patológica. Y cuando estamos nosotros en la facultad, estudiamos en la misma facultad y, bueno, en la misma universidad, en facultad, pero pues en la anatomía patológica la verdad es que pasa por ahí. Cuéntanos, cuéntanos qué es la anatomía patológica y por qué te decantaste hacia la anatomía patológica. Yo creo que, bueno, siempre como que cuando escogemos la especialidad también es parte de nuestra personalidad, ¿no? O sea, creo que a mí mi personalidad es como de estar más en el microscopio, no es muy de ver pacientes. Y de hecho me acuerdo mucho de que cuando hice la entrevista para entrar me preguntaron que si no iba a extrañar esa parte clínica, ¿no? O sea, que si estaba dispuesta a dejar la parte clínica. Y la verdad es que, pues, no, o sea, yo sí estaba dispuesta a eso porque creo que cada especialidad ayuda al paciente de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para mí, pues, patología es una parte muy importante en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente. Y para mí también es importante ayudar como a mis colegas, o sea, en darles un diagnóstico certero y apoyarlos para que ellos sepan cuál es el paso siguiente en su tratamiento. Entonces, bueno, pues la patología es la parte de la medicina en donde estudiamos los tejidos y podemos decir si alguna lesión es benigna, es maligna e incluso pues ya ahora no nada más se queda ahí, ¿no? O sea, podemos con estudios de inmunistoquímica dar un avance más para verse este terapia blanco y ayudar pues mucho más al médico tratante. Ok, ok. Mira, a fin de cuentas, ustedes tienen la última palabra, ¿no? O sea, muchos clínicos, quirúrgicos, radiológicos, todas las áreas podemos decir, ah, pues yo creo que es tal cosa, ¿no? Pero es la última palabra en el diagnóstico de un paciente la tiene la anatomía patológica, ¿no? Y ha avanzado mucho. De hecho, pues yo recuerdo cuando estaba yo en la facultad y después cuando hice la especialidad, eran reportes muy escuetos, ¿no? Muy escuetos, o sea, pues es esto, es apéndice y está inflamada, ¿no? Y ahorita con lo que tú dices, ¿no? El avance que ha tenido el estudio de la anatomía patológica con inmuno, con muchísimas cosas más, PCR, todas estas cuestiones, cuéntanos cómo ha avanzado, en qué está y qué es lo que sigue la anatomía patológica como apoyo al clínico, al quirúrgico. Pues ahorita no nada más la inmunohistotímica, ¿no? También ya están los estudios moleculares que también, pues le sirven al médico tratante para saber, pues no nada más qué hacer en el momento, sino ya la terapia, qué es lo que va a seguir con el paciente y darle una mejor, pues sobrevida a los pacientes. Y como dices, antes los resultados eran más escuetos. Ahora, por ejemplo, nos guiamos mucho por el Colegio Americano de Patólogos. Entonces, si tú buscas en los protocolos del Colegio Americano de Patólogos, están así de qué es lo que se debe reportar, qué es importante para el médico. O sea, entonces hay una serie de pasos que tienes tú que poner en el reporte para que sea un reporte más completo. Entonces, y van cambiando cada vez. O sea, a veces se añaden cosas, a veces hay otras cosas que estaban y que se quitan porque se ha visto que ya no tienen relevancia y otras que se van añadiendo. Entonces, siempre tenemos que estar ahí como que revisando nuevamente si hay algunos cambios para ver qué hay que nosotros revisar y qué más tenemos que agregar en los reportes. Y cada cosa pues tiene implicaciones en el tratamiento y el pronóstico del paciente que tú apoyas al ponerlas y que si no las pones, pues dejas un poco cegado al médico. Entonces, sí tienes que estar como actualizándote en esas cosas para ver cómo reportar y qué es importante poner. Ok, muy bien. Acabas de entrar un tema bien importante que nos gusta tocar aquí en el podcast, que es la enseñanza. Y casi todos clínicos quirúrgicos tenemos la misma base de enseñanza, que es las guardias y llorar y después guardias y descansar y después estudiar y así. Pero supongo, no sé, la residencia, la enseñanza, el entrenamiento de anatomía patológica debe ser diferente, ¿no? O cuéntanos en qué consiste el entrenamiento de alguien especialista en anatomía patológica. Pues, bueno, puede variar en los hospitales, pero por ejemplo nosotros en nutrición las guardias como tal pues eran telefónicas y aparte pues tenías que ir los fines de semana a trabajar el material que llegaba. Y estabas a llamado de autopsias porque, bueno, depende como el tipo de hospital, pero por ejemplo en nutrición es un tipo de hospital en el que si al paciente le dices este la autopsia como en el hospital general, por ejemplo, las autopsias las hacen, o sea, si el paciente fallece en la madrugada, pues se esperan hasta el día siguiente y se hacen. Pero en nutrición, si tú le dices al familiar que se tiene que esperar hasta el día siguiente, ya no acepta la autopsia. Entonces, pues como es parte de nuestra enseñanza y de nuestra formación, pues tenemos que ir al llamado, o sea, a la hora para que, porque por si hay pocas autopsias en nutrición, entonces sí. Bueno, en todos lados, ¿eh? Casi nadie, es una cultura muy, muy... Sí, entonces si la niegas, o sea, si dices, no, pues se va a hacer ya mañana, este, ya no, ya no la sé. Entonces, esas son nuestras, pues lo que equivale a las guardias, ¿no? Que tenemos que ir a veces de madrugada a hacer autopsias o transoperatorios o cosas así. Muy bien. ¿Y la enseñanza como tal? En la enseñanza, pues creo que es diferente porque, bueno, no sé, por ejemplo, en cirugía a veces, pues tal vez no dejan al R1 todavía hacer unas cosas, pero como en patología es, pues mucho de ver, pues tú desde el R1 empiezas ya a ver. O sea, entonces, en el hospital donde yo me formé, la enseñanza se basaba mucho de que era R1 con R3. Ok. Entonces, el R3, que era como el que estaba encargado de los quirúrgicos y todo eso, era el que tenía como que entrenar al R3. Bueno, y aparte los adscritos, ¿no? O sea, siempre los adscritos, pues estás directo con ellos y están, al menos en el hospital. O sea, nunca te dejan así a la deriva. Como sucede en otros lugares. O sea, nunca te dejan a la deriva. O sea, siempre están como muy pendientes. O sea, y te apoyan mucho. Revisas junto con ellos y están ahí, pues platicando por decir, o sea, mira esto o así, mira cómo ves tú esto y así. O sea, la verdad es que sí tuve mucha suerte de haber hecho la residencia en ese lugar porque yo siento que hay otros lugares en donde los dejan más... A la deriva. Sí. Es muy difícil. Sabemos que entrar a ese hospital en cualquier especialidad cuando ya pasas tu examen nacional y evidentemente, pues, debes tener un buen promedio, ¿no? Y venir de la Universidad de Aracuza. No, es muy difícil entrar a ese hospital para el área de anatomía y patología, como lo es en todas las demás áreas. ¿O hay algo ahí específico? Pues, haces un examen, o sea, aparte del ENARM, en nutrición haces un examen para, o sea, del hospital. Ajá, es de medicina. Y pues, es el mismo examen que hacen todos, o sea, para la especialidad que vayan. Entonces, ahí, pues, lo que puede variar es, igual como en el examen de residencia, la demanda que tenga, ¿no? O sea, para algunas especialidades es más demandante. Por ejemplo, en nutrición, pues, la especialidad que tiene más demanda es medicina interna, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor hay un poco más de competencia, ¿no? Ok, ok. Vimos que en tu pre-entrevista en algún punto trabajaste en algunas clínicas, en algunos hospitales, pero posteriormente te decantaste a la práctica privada y felicidades. Gracias. Y, pero dentro del área de buena experiencia y mala experiencia, viene, bueno, la buena experiencia, pues, no la vas a contar tú. Pero la mala experiencia es, este, hay dos, ¿no? Una, un accidente que tuviste, que también es bien importante que el patólogo también esté en riesgo, ¿no? O sea, no solo el que mete cuchillo y saca tripa, ¿no? Sino el patólogo también está en riesgo y otra experiencia no tan agradable. Cuéntanos, cuéntanos esas malas experiencias y posteriormente la buena experiencia, el buen sabor. Por ejemplo, la que mencionas de, hay una que es de trabajo, o sea, cuando yo salí de la residencia y no sé si nos pasa a muchos, pues sales y vienes de un ritmo de que, bueno, al menos yo venía de un ritmo de que, pues, nunca había trabajado, pero nunca había dejado de estar sin hacer nada, porque, o sea, de la universidad a la residencia y todo, o sea, nunca hubo espacios en los que, pues, yo estuviera sin hacer nada. Entonces, cuando salía, salí, pues, diciendo, pues, tengo que empezar a trabajar y como que, pues, no encuentras así, rapeo trabajo y pues dices, no, pues, no voy a estar sin hacer nada, pues, en lo que sea, ¿no? Donde sea, ¿no? Es el hijo, es el hijo, es el hijo de Garrafal, ajá. Entonces dije, no, pues, de estar sin hacer nada, pues, lo que me paguen, lo que sea. O sea, y llegué a un lugar en donde no me pedían ver al microscopio, solo me pedían incluir y dije, bueno, pues, voy, incluyo, pero pasó, o sea, iba, incluía y todo y pasó una semana y como que me, de repente me hablaron, este, el dueño del laboratorio con su esposa que me querían hacer una propuesta de que si les, que necesitaban tener una cédula de patología porque el encargado no tenía, no tenía cédula, no sé por qué razón. Entonces me dijeron, te podemos dar, no sé qué cantidad mensual, pero para que nos prestes tu cédula y pues yo dije, no, pero a la vez estaba como ahí sola encerrada con ellos y yo así de, no, es que yo creo que no y pues como que me estaban ahí intentando convencer y pues sí me sentí así como muy incómoda porque estaba yo ahí solita, va saliendo, ¿no sabes? Así como que hacer, o sea, digo, ya salía de la residencia, tampoco era niña, pero a la vez tu primera experiencia de trabajo y así como que, pues les dije, no, no creo y me dijeron, piénsalo y pues ya mejor ni regrese porque... Sí, no, 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 además es la cédula, ¿no? Pero además son los reportes histopatológicos. Sí, es que, o sea, les dije, no puedo prestar mi cédula para algo que yo no estoy viendo, o sea, si de por sí, cuando sales y tú vas a firmar los reportes por primera vez tú solo. Claro. Que no es tan apoyados por tu adscrito, por tu maestro, pues te sientes así como con miedo de que no lo voy a llevar. Sí, ay, no la vaya yo a regar. Y ahora poner tu nombre, tu cédula por alguien que no conoces, o sea, no... Y que no sabes si está bien preparado o no, o sea, tú pones tu cédula en lo que tú haces normalmente. Sí, tú pones tu cédula porque tú estás confiando en lo que tú haces, sabes lo que tú haces, pero alguien que pues no sabe, o sea, necesitaría yo estar viendo las cosas, ¿no? No, y eso es parte de algún tema que también hemos tratado aquí en el podcast con diferentes médicos. Pues no te enseñan a buscar trabajo, no te enseñan a cobrar. Yo también, o sea, como que te da pena, o sea, no sabes qué hacer, te da pena, o sea, no sabes qué poner. O sea, durante muchos años viviste de una beca y crees que así va a ser eternamente. Exacto. Eso está bien. ¿Y la buena experiencia? La buena experiencia, pues una que yo recuerdo mucho es de un caso que me llegó a revisión. Así la recuerdo porque pues normalmente yo no veo ya directamente pacientes, ¿no? Entonces fue un caso que me llegó a revisión, pero que me lo llevó directamente la paciente de una chavita que le habían diagnosticado linfoma y que ya lo revisé yo y pues no parecía linfoma, ¿no? Y ya le hicimos estudios de inmuno, pues para que no nada más. Cuando son casos de revisión, aunque tú morfológicamente digas no es, pues yo creo que conviene hacer pues más trabajo de inmuno para que no sea nada más esto es lo que yo pienso y lo que pienso y lo otro, ¿no? Para que esté fundamentado con algún estudio, ¿no? Entiendo que revisión en patología es segunda opinión. Segunda opinión. Pero la segunda opinión es muy categórica porque es un diagnóstico. Sí, exacto. Sí. Entonces, y si la segunda opinión pues es diferente al diagnóstico original, pues estás como pues tu palabra con la... Sí, exacto, ¿no? Entonces, pues a mí no me pareció linfoma, le hicimos los estudios pertinentes. Entonces, pues claro que la mamá como que siempre se sintió muy agradecida porque obviamente de linfoma a no linfoma... Sí, a otra cosa, ¿no? Lo que sea. Sí. Entonces yo creo que no estaba acostumbrada a que un paciente me agradeciera porque no veo directamente a los pacientes y me acuerdo mucho que la señora me mandó mensaje y me hablaba. Incluso cuando la chavita se graduó de la prepa me mandó fotos y todo y estaba muy agradecida y pues me dije, ay, bueno, esa es la parte que nos perdemos nosotros en patología, pero ahora sí se siente padre. Sí, la parte de rockstar, ¿no? Sí. Pero créeme, créeme, la verdad es que cuando... Ha pasado frecuentemente, tú sabes casos, ¿no? O sea, casos que yo te digo, oye, Alicia, este caso está bien raro y no te preocupes, salió esto, ¿no? Y descansas, ¿no? O sea, el apoyo que los médicos que manejamos biopsias, que manejamos piezas quirúrgicas, sentimos, el respaldo que sentimos con un patólogo de calidad como tú, es incomparable. O sea, es algo que no tiene valor, ¿no? O sea, porque tú puedes pensar muchas cosas, lo que estás viendo en ese momento, pero ya el diagnóstico final, pues lo das tú, ¿no? Pero tuvimos un caso de un tumor, ¿no? Hay específico que yo te decía, es tumor, es tumor. No, no es tumor. Ah, perfecto, tratamiento y listo. Y ahí anda el paciente, afortunadamente. Muy bien, pues qué bueno, qué bueno, buena experiencia, ¿no? Y más que nada el hecho de que, como tú lo dijiste, ¿no? Tú te fuiste a patología porque definitivamente no extrañas el área clínica y te tocó, te tocó convivir con un área clínica, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, aquí veo un punto bien bonito que es inversión en CETES y me encanta. Porque hay una parte de la entrevista que se llama No todo es medicina, ¿no? Y tiene mucho que ver con otra parte de la entrevista que vamos a hacer después, ¿no? Pero en este caso me llama mucho la atención porque muy pocos de los invitados, me parece que uno y tú tienen este tipo de inversiones, ¿no? Que el médico y más el especialista que se dedica a estudiar solo medicina no tiene acceso. Entonces cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto de inversión en CETES y por qué y qué esperas, ¿no? Pues llegué porque tenía ahí un ahorrito y pues, si no, pues nada más lo tengo ahí. Y como que en este momento no tenía algo como para invertir así de, pues no sé, tener un negocio así. Pues no, entonces dije, bueno, me puse a ver como múltiples videos de YouTube de cómo invertir y eso. Y llegué a CETES y dije, bueno, creo que es una buena opción de algo que no es, hasta lo que vi, riesgoso. Ajá. Para alguien que no sabe todavía hacer inversiones, dije, bueno, para principiantes creo que está bien eso, a tener ahí parado mi ahorro. Claro, claro, porque además pierdes, ¿no? No, pero CETES tienes razón, o sea, fuiste autodidacta, ¿no? Y es la mejor manera de invertir, ¿no? Es la mejor manera de invertir, seguro, ¿no? Y felicidades, felicidades porque así como no nos enseñan a cobrar a los médicos, pues no nos enseñan a... No hay que hacer con el dinero, ¿no? Porque de repente, pues, si eres, como tú, que eres una especialista exitosa, es un crack, ¿no? En algún punto llegas a tener un ingreso constante y dices, ¿qué voy a hacer con esto, no? O sea, se va a devaluar o... Entonces lo meto a una inversión en CETES, que es muy seguro del gobierno, certificados de la tesorería del gobierno. Y bien, pues felicidades. Y esta pregunta se junta con otra, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la planeación. En la entrevista hacemos un truco que se llama... Pones 10 años, pero no son 10, ¿no? Es más, ¿no? Es cuando... Tu trabajo, como el de algún quirúrgico, depende mucho de tus sentidos, ¿no? Sí. Depende mucho de tus sentidos y de que puedas hacer cosas, porque técnicamente tienes que hacer cosas, pero además de que veas y tengas la capacidad de interpretar. Y eso se va a acabar en algún momento. Se va a acabar, ¿no? Tú has visualizado qué va a pasar de tu vida, qué vas a hacer en tu vida, de qué vas a vivir, ¿no? Cuando tú te des cuenta que digas, por más que le metes foco, 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 foco... No, sí, 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 sí lo he... O sea, no tengo así con certeza qué hacer, pero sí he pensado mucho en eso, porque, pues, ¿cómo dices? O sea, depende de nuestros sentidos. Entonces, pues, va a llegar en un momento que ya no das más. O sea, a lo mejor en patología todavía tengas otro poquito, porque decía un maestro, oigo, si estuviera manquito, le diría a alguien que le gire. Que le gire, ¿no? Que le gire. Pero, o sea, bueno. Pero, pues, llega un momento en que, o sea, no puedes... También ya vas a estar cansado, más grande. O sea, no puedes estar nada más dependiendo del día a día de lo que tú vayas generando. O sea, hay otras especialidades que a lo mejor les llegaban antes, o sea, no sé, por ejemplo, cirugía. O sea, si está más, este... O sea, se estresan más aparte. Entonces, sí, llega un momento en que... Me he cansado. Entonces, sí, sí. O sea, pero sí, sí. Sí, y qué, y qué, y no, o sea, no lo has planeado. No lo he planeado, no lo he planeado. O sea... Tengo que poner algo, tengo que poner un negocio. Pero no, no, no tengo, no tengo planeado así. Y mi esposo también me dice, no, hay que poner algo. Pero también nada más está así como de que... Sí, claro. ¿Tu esposo a qué se dedica? Es cirujano. Ah, maestro. Saludos, colega. Sí, hay que poner un negocio. Cirujano endocrino, entonces, también, pues, sí. Muy bien, muy bien. Saludos. Muy bien. Bueno, pues, sí, sí es importante. Es importante, este... Bueno, pues, ya empezaste, ¿no? Sí. Acuérdate que si en setes tú juntas cierta cantidad anualmente, eso te permite vivir como si fuera una renta. Entonces, es importante, ¿no? Ya llevas un avance. Ya llevas un avance. Muy bien. Hay otra parte de este podcast que es las frases, ¿no? Frases que hayan marcado tu vida, ¿no? Frases que hayan marcado tu vida y la que... La que tú nos pusiste en verdad me gusta porque es cierta, ¿no? Y es una ley de vida. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es esa frase y por qué esa frase es la más importante? Pues, es de que todo es temporal, todo es pasajero, ¿no? Y eso aplica tanto para las cosas buenas que nos están sucediendo como para las cosas malas. Entonces, pues, cuando estás pasando por momentos difíciles, pues, sí te ayuda a pensar de que todo es temporal, ¿no? O sea, está pasando ahorita, pero no va a durar para siempre y también tengo que hacer yo algo para que no dure para siempre, ¿no? O sea, pero a la vez también aplica, como digo, para las cosas buenas. Entonces, también, si te están pasando cosas buenas y te está yendo bien, o sea, tampoco puedes sentarte a quedarte así de que, no, pues, todo está bien ahorita, ¿no? O sea, tienes también que pensar que ahorita está bien, pero que eventualmente pueden pasar cosas y hagan que ya, ¿no? Entonces, eso te ayuda como que a sobrellevar las cosas y también a no quedarte estancado o no quedarte en tu zona de confort de que, pues, como ahorita estoy bien, pues, ahí me quedo y ya no hago nada más porque... Y va a ser eterno, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Pensar de que, bueno, ahorita estoy bien, pero tengo que pensar qué voy a hacer para que siga así o si en algún momento esto se llega a acabar, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? El siguiente plan, ¿no? Sí, es una frase que a mí me encanta, aplica mucho, tiene mucho que ver con otra que es, este, no hay nada, no hay mejor motivador que la incertidumbre, ¿no? Porque cuando tú entras en una zona de confort que dices que está bien, piensas que todo está bien y así piensas que va a estar eternamente, pierdes la incertidumbre y pierdes ese, ese plus, ¿no? Que te impulsa hacia adelante. Sí, ese movimiento de hacer, ajá. Así es. Sí. Muy bien, muy bien. Me encantó la frase, la verdad es que me encantó la frase. Otra, otra pregunta bien importante que hacemos es el libro. Y nosotros siempre tratamos de tener invitados, invitadas, invitades. En tu caso, la verdad es que me gustó mucho el libro. Es un libro muy bonito. Y cuéntanos, ¿qué libro es y por qué es el libro que ha marcado tu vida? Es el de Mujercitas. Y ese libro me gusta mucho porque fue el primer libro, pues, grande de novela, sí, que leí, lo leí en la secundaria. Sí, la verdad es que sí. Y lo leí porque nos dejaron hacer un ensayo, ¿no? De alguna novela. Y mi abuelita me sugirió, me sugirió Mujercitas. Me dijo, este libro está muy bonito, te va a gustar y para que hagas el ensayo. Y lo leí, entonces, me gustó mucho. O sea, la historia se me hace muy bonita y me gusta mucho el mensaje que tiene para las mujeres, ¿no? De, en ese tiempo que nada más, pues, era dedicarse al hogar y no tener como deseos propios de hacer un trabajo o de superarse o de destacar en alguna… En algún área, pues, que el personaje principal se destacara por eso, ¿no? De que ella no se veía nada más en lo que su familia o lo que la sociedad le marcaba, ¿no? Entonces, que ella quiso ir por más, o sea, sin importar de… Bueno, en la novela, pues, ella lo hubiera tenido muy fácil quedándose en su vecino el río. Y entonces, pues, ya ahí hubiera estado súper bien, ¿no? Y respetable. Irrespetable, ¿eh? Irrespetable, irrespetable, pero como que… O sea, respetable si tú quieres eso, pero ella siempre tuvo un deseo de hacer algo diferente y lo hizo, ¿no? O sea, no se quedó a lo que todos esperaban que hiciera. Entonces, eso me gustó mucho y aparte como… Como que también… Pues, la nostalgia de que fue la primera novela que leí y que dije, ¡ay, no, mi abuelita, sí! Sí le sabe. Buena recomendación. Sí le sabe. No, pero además las recomendaciones de los abuelos siempre son… Siempre son buenas. Sí. Un abuelo nunca te va a recomendar un abuelo. Sí. Jamás. Muy bien. Tema importante. La amistad en la medicina, ¿no? Ha habido muchas respuestas muy similares en las dos partes de la pregunta, ¿no? La primera es la frase, la frase de el peor enemigo de un médico es otro médico. Que sí. Pero también han dicho que es muy, muy, muy factible y es la familia, la familia escogida, la amistad entre médicos, colegas o no. Cuéntanos, cuéntanos qué piensas. Pues, yo creo que más que de médico depende de la persona que eres. Porque, o sea, sí me ha tocado ver como casos en que… Pues, sí, de que casi de, como dice el dicho, de que un carnicero no es tu compañero. Sí. Pero yo creo que también a mí me ha tocado la experiencia de que yo no soy de aquí, ¿no? Entonces, pues, las personas que conozco de aquí son gente del ámbito médico. Porque aquí ya vine a formarme en la especialidad. Entonces, los amigos que yo he creado aquí, pues, han sido del ámbito médico. Y a mí en lo particular, pues, me ha sido de mucha ayuda para todo. Porque aquí yo no tengo, aquí no está mi mamá. O sea, sí tengo mi mamá, sí tengo mi familia, pero están en Veracruz. Entonces, las amistades que yo tengo aquí de médicos, pues, siempre me han apoyado. Y dentro de la especialidad, pues, a mí se me hace que es muy importante. Porque en patología a lo mejor tienes la ventaja de que un caso difícil, o sea, es como a lo mejor cirugía que en ese momento estás operando y que tienes que resolverlo en el momento. Entonces, si es un caso difícil, tienes la opción de que, bueno, es un caso difícil, parece esto, puede ser esto, aquello o el otro, lo voy a estudiar. Y tienes el apoyo. O sea, yo, si hay un caso difícil que estoy dudando, o sea, lo consulto. Claro. O sea, no me quedo así como de que, bueno, pienso que es esto, pero, pero bueno, ya le voy a poner, o sea, siempre me apoyo. Y mis amigos y compañeros de patología, o sea, nunca me han negado así una de que, a ver, vamos a verlo entre nosotros igual de mi parte. O sea, si yo tengo un chat también con unas amigas de patología y ahí luego nos mandamos. Las imágenes, ¿no? Sí, nos mandamos casos. Entonces, también, o sea, si uno sabe cultivar esa amistad, o sea, es una red de apoyo y siempre van a estar ahí, no nada más para las cosas medias. Pero, pues, por eso también siento que tú te debes de manejar de esa manera para atraer también nada más ese tipo de personas. Porque sí hay personas que de repente, pues, en lugar de tratar de calmar las cosas, como que sí me ha tocado ver que no, pues, es que esto está mal. Ajá, ajá, ¿no? Pero yo, por ejemplo, o sea, cuando me llegan también casos de segunda opinión, y eso siempre trato de ser lo más respetuosa. Y a veces hay cosas que a lo mejor mi percepción me puede variar. Sobre todo, por ejemplo, en cosas de calificación, que son un poco objetivas, porque la patología, ¿verdad?, de forma, de... Entonces, como que no ser tan así de que... A mí me pareció, claro, no sé si estás tomando porque dijo grado 1, ¿no? Bueno, son cambios muy sutiles, ¿no? Exacto, ¿no? Y no hacerlo ver así como de que no, pues, está mal, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, tienes toda la razón, el respeto, ¿no? El respeto al trabajo de los demás, y más, por ejemplo, en tus casos que son segundas opiniones, que son importantísimas, ¿no? Este es un programa de cracks, y por eso estás aquí. Pero las personas que nosotros consideramos cracks, pues, deben tener una inspiración en algo o en alguien, ¿no? Uno, dos, tres, muchos. Y es importante que nosotros hagamos esa mención porque muchas veces la gente que llega a un grado de especialización, como tú, de expertise, ¿no?, de profesionalismo, en algún momento tuvo una inspiración de alguien, ¿no? Entonces, es una parte muy bonita de este podcast en el cual nosotros les preguntamos a ustedes quién o quiénes han sido o es ese medicrack en el cual tú te inspiraste, ¿por qué? Y cuál es su nombre, por favor, póndale un saludo. Bueno, pues, la verdad es que son buenos, pero así los principales, es el doctor Edgardo Reyes y el doctor Arturo Ángeles, que fueron maestros de patología ahí en nutrición. Los dos con personalidades súper diferentes, pero los dos, o sea, los admiro mucho, o sea, de conocimiento, son, o sea, los veo como mis maestros, ¿no? O sea, saben muchísimo y aparte, pues, estando acá como que, por ejemplo, el doctor Reyes siempre era así de que se ponía a platicar contigo y a ver, ven, ya, vamos a ver esto, a ver, vamos a ver casos y siempre te jalaba, te hacía sentir, o sea, te hacía sentir incluido en todo. Entonces, a ellos, como que a ellos dos en particular, pues, siento que les debo mucho y por gran parte de mi formación. Y, pues, el doctor Ángeles fue mi maestro en la alta especialidad en patología gastrointestinal. Entonces, pues, siempre van a tener mi admiración y son los que han influido mucho en la manera en que trato de hacer las cosas y trato de hacer mi trabajo. Pues, pues, yo siento que reflejó mucho lo que ellos me transmitieron. Muy bien, Alicia. Para terminar, y esta es una pregunta que normalmente no ponemos en la pre-entrevista, pero que nos gusta hacer. Y es, yo soy de la misma universidad que tú y sé lo difícil que es regresar de ahí y entrar a una especialidad. Súper difícil. Por X o por Y, ¿no? Pero, pues, aquí estás, ¿no? Entonces, yo siempre me tratamos de remontarnos al primer año de la especialidad, pero no, en tu caso, no. En tu caso, quiero remontarme al tercer año, cuarto año de la Facultad de Medicina. Si tú tuvieras la oportunidad ahorita de decirle a las alumnas, a los alumnos de la Facultad de Medicina de Minatitlán, de la Universidad de Veracruzana, un consejo para que no sea tan difícil el egresar de la facultad y todos, todos tenemos la aspiración de ser una especialidad, casi todos. Y es súper difícil el porcentaje de ingreso en esa universidad les va. Tú lo sabes. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías para que pudieran, que te están viendo ahorita desde Veracruz, las cinco campus del norte a sur? ¿Qué les dirías para que un día pudieran estar sentados aquí como tú? Pues, obviamente que se esfuercen mucho, que estudien y que no se queden nada más como con lo que te da la facultad, ¿no? O sea, porque la universidad no te va a dar todo así de que con esto tú vas a, con mis clases, lo que ves aquí tú vas a, ya, ¿no? O ya vas a estar listo, ¿no? O sea, que busquen más. O sea, si tienen dudas, o sea, que tengan ese como espíritu curioso, ¿no? De que no me puedo quedar así nada más con lo que me dijeron, tengo que leer más. O si, no, yo estoy dudando de, o sea, que no crean tampoco todo lo que se les dice. O sea, yo estoy dudando de esto, pero no nada más dudes así de que no, yo creo que no, no. O sea, yo creo que no, pero entonces voy a buscar para ver si a lo mejor sí o a lo mejor no está en lo correcto. Pero, pues, ¿cómo voy a saberlo si nada más me quedo así y no lo investigo, ¿no? Y también algo que luego nos decían en la facultad, porque en la facultad luego, pues, hay muchos médicos generales que dan su clase y que nos dan muy buenas clases y que están ahí ya desde años. Pero yo me acuerdo mucho que luego decían, aquí no estamos formando especialistas, estamos formando médicos generales. O sea, aquí no nos interesa si van a ser especialistas, aquí nos interesa sacar médicos generales. Y, pues, sí, tú tienes, si estás estudiando medicina, que salir como médico general, pero no quedarte nada más con esa idea, ¿no? Si tú tienes la aspiración, o sea, si tú te quieres, quieres ser médico general, pues, sin problema, ¿no? Y sé, bueno, en lo que eres, o sea, sé un buen médico general, actualízate, es lo que tengas que hacer, estudia y sé el mejor médico general. Pero si tú tienes la aspiración, no quedarte como de que, no, pues, es que... Aquí me dijeron esto. Exacto, ¿no? Tienes que buscar, y desde que estás estudiando, pues, ir viendo opciones. Porque creo que lo que nos pasa allá, pues, es que estás ahí encerrado en tu mundo, ahí en Nima, y no sabes que existe allá. O sea, no, o sea, ir buscando muchos, este, por ejemplo, en otras facultades luego les promueven ir a veranos, a otros, este, a hospitales importantes. Entonces, no quedarse ahí. O sea, si tú tienes ese gusanito de buscar más, pues, búscalo y por ti mismo. O sea, si la escuela no te lo está dando, pues, tampoco te puede quitar algo que tú no le estás pidiendo nada, ¿no? O sea, si tú en tu verano quieres ir a practicar, este, a venir acá a algún hospital que a ti te guste y que te hayan aceptado, pues, buscar la forma, ¿no? No nada más quedarte así. Porque luego pasa que, por ejemplo, los que estudian acá, pues, sí, mi clínica la hice en... En tal... Así es, este, en el Instituto Nacional de Pediatría me llevé mis clases de pediatría. Y entonces, si nosotros no, pues, en... Solo hay un hospital, ¿no? Ajá. Entonces, pues, si te sientes en desventaja con las personas de acá que, pues, rotaron en institutos grandes y así. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? De que no quedarte nada más con lo que te den. O sea, si tú tienes interés, pues, busca por tu parte. O sea, no todo te lo va a dar la escuela. O sea, no estás en la primaria de que te van a... O sea, busca tus intereses para que cuando ya también salgas, no salgas así todo pegado de que no sé ni a dónde ir, no sé dónde buscar, no sé qué hacer. No sé qué hacer, ¿no? Hay un consejo que me daba mi enfermera, mi enfermera endoscópica de la especialidad, Rosaura, saludos, que era, doctor, usted pida porque él no ya lo tiene. O sea, usted vaya y pida porque él no ya lo tiene. Entonces, él sí es ganancia, ¿no? Entonces, adelante. El tiempo se pasa volando, Alicia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una entrevista muy bonita en un área muy escondida por ahí, pero bueno, qué bueno que pudiste estar con nosotros. Ten la seguridad. Ten la seguridad de que quienes conocemos tu trabajo, quienes te conocemos personalmente, que tenemos por ahí, quienes recibimos tus reportes de patología, que son excelentes, además. Te vemos, vemos tu trabajo y te decimos, eres un crack. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber venido, por tu plática. La verdad es que estuvo muy padre, muy interesante. Y esperamos tenerte de vuelta en alguna otra temporada por aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo.